¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besará? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tus besos al corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Ya no espero de qué me sirve Si aquí no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Que lo nuestro es amor Créeme un poco más